Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nico Gruppi y en este video te voy a enseñar cuáles son las consecuencias de no dormir en base a la ciencia. Muy seguramente si estás viendo esto es de noche, no te estás pudiendo dormir y quizá hace varios días que tenés insomnio. ¿Sí lo adiviné? Decímelo en los comentarios, poneme, sí, yo soy exactamente ese que describiste en la introducción del video. No quiero que te alarmes, todo va a estar bien. Te voy a explicar, sí, cuáles son algunas consecuencias de no dormir, pero no para que tengas miedo, sino para que recuerdes la importancia de conciliar un buen sueño. También quiero explicarte brevemente por qué puede estar dándose esto de que no estás pudiendo dormir, que para eso me voy a tomar los primeros no más de tres minutos de este video y luego ya pasamos a estas siete cuestiones que encontré basadas en ciencia que son como consecuencias de no dormir. Así que espero que te pueda aportar valor y que te quedes hasta el final de este video. Sin embargo, y antes de empezar, para poder evitar todas estas consecuencias y poder dormir tranquilo, te presento de que te podés asegurar con Ole Life, que es tan simple como llenar un formulario y quedar protegido. De esa forma podés conseguir protección para vos y para tu familia, para tus seres queridos en menos de ocho minutos, gracias al proceso de suscripción digital y aprobaciones automáticas que tiene Ole Life. Elegí la cobertura de suma asegurada ideal para vos en dólares, que se ajuste a tus necesidades, que para eso hay una calculadora dentro de la web que te la vamos a dejar acá arriba en las tarjetas, abajo en la descripción y en el primer comentario. Y una vez que tengas tu cobertura ideal, selecciona alguno de los otros beneficios que querés sumar a tu seguro de vida y listo. Ole Life lo que tiene de bueno es que no solamente va a proteger a tus seres queridos, sino que también a vos en caso de una incapacidad por accidente. Y también proteges tus ahorros, ya que todo eso, si no lo utilizas, luego se te devuelve. Así que pensalo como que ahorraste dinero en una parte que sabías que no lo podías tocar, que estaba cubriendo y protegiendo a tu familia, que eso te quitaría el sueño. Y si no lo utilizaste, después recuperas ese dinero. Proteger a tus seres queridos debe ser un proceso fácil y sin complicaciones. Con Ole puedes proteger el futuro de tu familia con nuestra sencilla solicitud en línea, en solo minutos, sin exámenes médicos, sin formularios largos y sin demoras. Disfruta de la tranquilidad de estar cubierto con Ole. Bueno, ¿cuáles pueden ser algunos de los principales problemas de por qué no estás conciliando el sueño? Principalmente la gran epidemia que está teniendo nuestra sociedad, que es la ansiedad, el estrés y que eso lleve al insomnio. Pensemos que estamos en un momento donde hay excesivos estímulos que están luchando por tu atención, que están luchando todas las redes sociales y todas para llenarte de la televisión. Todo está luchando para mantener tu atención. ¿Por qué? Porque de esa forma ellos pueden vender servicios de publicidad a personas que quieran venderte productos, acordes a lo que vos querés. Entonces, ante eso, que se pone en juego y que es peligrosísimo a mi forma de ver, tu salud, tu estrés, tu ansiedad, tu insomnio. Entonces, primero, en este video solamente vamos a ver cuáles son las consecuencias de no dormir. Pero al final del video te voy a dejar en las tarjetas de YouTube un video sobre cómo hice yo para mejorar la calidad de mi sueño y el hecho de conciliar más fácil el sueño. Entonces, dentro de las 7 principales consecuencias que encontré, una es que la concentración visual disminuye. Es decir, que tus ojos están tan agotados que perdés la facilidad de prestar atención a una cosa. Esto en el libro ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker está muy detalladamente explicado, que es un excelente libro y te recomiendo leer. Y es que pasar más de 16 horas de despierto que lo que normalmente estarías despierto si es que dormís 8 horas, ya empieza a traer consecuencias equivalentes al estar tomando alcohol, por ejemplo. Entonces, es hasta incluso a veces más peligroso manejar con menos horas de sueño que habiendo tomado alcohol. Imagínate si combinamos esas dos cosas, explotamos muy posiblemente. Por eso se dan muchísimos accidentes de auto. El segundo, afecta tus estados de ánimo. Por eso cuando tenemos sueño, las personas nos ponemos más irritables. Tenemos menos tolerancia hacia los demás, menos paciencia a la mínima. Ya nos dan ganas de mandar a la otra persona al carajo. Y es porque la falta de sueño va a afectar tu estado de ánimo. Puede que lo lleves hacia el lado de esto de ponerte un poco más agresivo, de tener como esa sensación de ira, de agresividad. O puede incluso llevarte a llantos y preocupaciones innecesarias. Posiblemente si hace varios días que estás con insomnio, estés con los estados de ánimo que no entendés por qué sentís lo que sentís. La tercera consecuencia es que podés presentar problemas de memoria a corto plazo y de concentración. Lo de concentración va a estar ligado a lo de la atención, que era lo primero que vimos de que se te afecta la visual. Eso lleva a problemas de concentración. Y los problemas de concentración llevan a problemas de memoria a corto plazo. Es decir, que no recuerdes lo que acabas de hacer. No porque tengas algún problema mucho más complicado, simplemente porque no estás conciliando el sueño. Ahora, esos tres primeros son los que yo considero que son los problemas menos graves. Vamos a empezar a hablar de los problemas un poquito más graves de no dormir. Y el primero que te voy a mencionar es que el ADN no se repara, ya que eso ocurre en la etapa no REM del sueño. Para entrar en la etapa no REM del sueño, es la parte más profunda del sueño. Y para poder llegar ahí, tiene que pasar los ciclos circadianos del sueño REM, que uno de ellos es este, donde justamente se repara el ADN. A ver, esto quiere decir que si no duermo bien, nunca se va a reparar mi ADN. ¿Y qué querría decir que no se repara mi ADN? Querría decir que no le estoy dando tiempo a mi cuerpo de que se recupere, se regenere y por ende el envejecimiento sucede más rápido. Que de hecho, en el libro de Matthew Walker hay una frase que me la noté acá también, que es, no dormís menos porque envejeces, envejeces porque dormís menos. No es tan así, no todo es tan blanco y negro. Tu ADN se va a estar reparando durante el día también y durante otros momentos del día. Sin embargo, el momento más fuerte es cuando el cuerpo descansa, que digamos así como que parte de tu cuerpo sale a decir, bueno, recuperemos las cosas ahora que este pibe está dormido. Así que eso ya puede empezar a ser una de las consecuencias más grandes. Eso, volviendo al tema del alcohol, por ejemplo, cuando tomamos alcohol, lo que sucede en nuestro cuerpo, que seguramente si tomaste alcohol vas a poder identificarlo. Y quizás si venís con insomnio varios días, quizás te probaste tomar algo de alcohol para conciliar mejor el sueño. Y eso es un grave problema porque va a interferir en dos de estas consecuencias que te voy a mencionar. La última es la número 7. Pero es que cuando tomamos alcohol, el cerebro entra como cuando dormimos en un estado de anestesia, no de sueño. Y la anestesia no entra en esta parte de la etapa no REM del sueño. Eso tenés que saberlo. Sí, la gente que dice que tomarse una copita de vino está todo. No, el alcohol no tiene absolutamente ningún beneficio. Punto final. Ningún beneficio. Cero beneficios. Si tomas esa copa de alcohol, no vas a conciliar mejor el sueño, no vas a entrar a esa etapa no REM, no va a suceder esto de la reparación del ADN ni lo que vamos a ver en el punto 7. Pero pasemos a la consecuencia número 5. Y es que se va a alterar tu termómetro interno. Es normal que cuando dormís menos, a lo que yo le llamo como sueño de campamento, como cuando eres niño, te ibas en el colegio a algún campamento, dormías tan pocas horas que sentís ese sueño que te destroza por dentro. Eso es lo que yo le llamo el sueño de campamento. Cuando tenés ese sueño de campamento, cuando reventas y no dormís casi absolutamente nada, alteras también tu termómetro interno. Es decir, que es muy normal que al haber dormido poco sientas más frío que las demás personas. Y de repente ves a una persona que está súper abrigada y va a decir, ¿qué le pasó? Durmió poco. No, no el 100% de las veces es así, pero esto puede ser una de las consecuencias de no dormir. La consecuencia número 6 es, y esta es una consecuencia muy grave, así que te pido que me prestes atención si dormís menos de 6 horas diarias. Yo sé que hay gente que puede dormir menos de 6 horas diarias y estar bien el otro día. David Allen, el autor del libro Game Changers, definiría que son personas del cronotipo delfín que pueden dormir muy pocas horas y estar al palo todo el día. Sin embargo, no es saludable. Y esto es una de esas pruebas. Si dormís menos de 6 horas por día, aumentas 4,5 veces los riesgos de sufrir un ACV respecto, en comparación con las personas que duermen 7 horas o más. Es decir, aumentas 4,5 veces las chances de sufrir un ACV por el simple hecho de no dormir bien. Y eso también va a estar relacionado con el punto 7 que vamos a ver. Así que, ten en cuenta eso, ¿sí? Dormir menos de 6 horas es muy jodido. Pero Nico, apenas abro los ojos, empiezo a maquinar, o cuando me estoy yendo a dormir, empiezo a maquinar. ¿Cómo podés solucionar eso? Con una buena meditación guiada, con una buena meditación de sonidos binaurales. Si te pones unos auriculares, calmás. Normalmente cuando tu cerebro maquina así tanto, lo mejor es que vayas, agarres una hoja de papel, anotes esas cosas que están en tu cabeza dando vueltas y listo. Liberas eso de tu memoria RAM, te pones esa meditación con sonidos binaurales o una meditación de las respiraciones del método Wim Hof o lo que resuene más con voz y a dormir. Y llegamos a la consecuencia número 7 que es muy interesante y es que cuando no entramos en ese estado de sueño no REM, no solamente no se repara el ADN, sino que también no sucede la eliminación de toxinas de tu cerebro. ¿Qué sería eso? A lo largo del día se van acumulando desechos tóxicos en tu cerebro. No es nada grave, no es que algo esté funcionando mal. Así funciona nuestro cerebro. Durante el día va acumulando esas cosas que van generando lo que se conoce como presión de sueño, es decir, mientras más desechos se van acumulando, más presión de sueño vas a tener, que es decir, más cansado te vas a sentir. Y cuando dormís, preferentemente por la noche, una siesta no cuenta, el cerebro se conecta con el sistema linfático, el sistema de la sangre, y drena esas toxinas, esos desechos, por medio de la sangre. Pero eso solamente lo hace en la etapa de sueño no REM. Esa es la otra razón por la cual cuando tomas, al otro día te sentís fatal y con dolor de cabeza, es por una falta de eliminación de desechos, por no haber entrado en la etapa no REM del sueño. Eso también es lo que sucede cuando no estás descansado y al otro día tenés ese sueño de acampamento y se te revienta la cabeza, es porque tu cerebro ya tiene las toxinas del día anterior y encima le seguimos metiendo toxinas y por eso la presión del sueño es altísima. Así que esas son las 7 consecuencias según la ciencia de no dormir. Ahora, quizá te preguntes, che, ¿me puedo morir por no dormir? La respuesta que te voy a dar es que en la inmensa mayoría de los casos, no. No te podés morir por eso. ¿Hay gente que se ha muerto por no dormir? Lamentablemente sí, pero no es porque naturalmente dejaron de dormir y murieron, sino que por tener una enfermedad. Así que asumo las probabilidades están 100% a tu favor de que no sos de esos casos, simplemente está con mucho estrés, mucha ansiedad. Así que sabiendo estas consecuencias de no dormir, te invito a que veas este video que te dejo acá abajo de cómo mejoré yo mi sueño y que son cosas que vos mismo podés aplicar totalmente gratis, no tenés que invertir ni un peso en absolutamente nada, simplemente cambiar tus hábitos de sueño. Así que mirá ese video y te veo ahí del otro lado. Si te gustó este video, déjale un me gusta. Si ya sos único grupo, es decir que estás suscrito al canal, gracias por volver. Y si no estás suscrito y querés suscribir, porque normalmente hablamos de estos temas de desarrollo personal y cómo mejorar tu vida, hazlo con ese botón. Nos vemos ahí en ese otro video.